Es esa época del año otra vez. Por supuesto que estoy hablando de Navidad y eso significa que si tienen algo de tiempo libre pueden poner algunas de sus películas navideñas favoritas para sentir el espíritu y definitivamente una de estas icónicas películas que está una y otra vez en la televisión tiene que ser Home Alone o como se tradujo por lo menos en México, Mi Pobre Angelito. Y además de la película la casa donde Kevin McAllister se queda para luchar contra un par de ladrones durante las vacaciones de Navidad, también es bastante icónica. Y como en este canal hacemos el recorrido por las casas de las celebridades se me hizo una buena idea hacer el tour de la casa en donde se grabó Mi Pobre Angelito. Y déjenme decirles que ha cambiado muchísimo y hasta encontramos el listado. Qué onda mi nombre es Ailed y he vuelto con otro house tour y es que muchísimos de ustedes ya me estaban regañando porque extrañaban esta serie y como estamos en la época navideña se me hizo una buena idea regresar con este video porque creo que esta casa es bastante icónica, espero que les guste, si es así ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor al video. También síganos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios a quién más quieren que le haga un house tour. Y seguro se están preguntando bueno Ailed y tú que estás usando pues no tengo la menor idea pero se veía navideño y dije ¿por qué no? Debe de ser un gran outfit para este video. Si supieran que nunca planeo mis ovnis. Por lo pronto empecemos con este house tour en lo que yo descifro qué es lo que estoy usando. Home Alone o mi pobre angelito es una película de comedia familiar navideña filmada en 1990, escrita y producida por John Hughes y dirigida por Chris Columbus. Por supuesto está protagonizada por un joven Macaulay Culkin como Kevin McAllister, pero en la película hay otros grandes como Joe Pesky, Katherine O'Hara y más. Han pasado casi 30 años desde que la película llegó a los cines y la casa en donde se desarrolla toda la historia ahora se ve totalmente diferente. Si bien en la película se dice que la casa está en Chicago, en realidad está ubicada en Wynetka, Illinois. Este es el mismo lugar donde Kevin coloca trampas explosivas para los desafortunados ladrones cuando su familia lo deja accidentalmente solo en Navidad. Y tanto el interior como el exterior de la casa trae a la mente muchísimas escenas icónicas. Y aunque en la película no mencionan lo que hacen los padres de Kevin para ganarse la vida, deben de estar haciéndolo muy bien para tener un hogar tan impresionante que en estos días vale millones. Y aunque estoy segura de que la mayoría de las personas que están viendo este video han visto Home Alone o mi pobre angelito, les daré un pequeño resumen por si acaso. Es Navidad y la película sigue a Kevin McAllister interpretado por Macaulay Culkin, un niño de 8 años que necesita defender su casa de dos ladrones, Harry y Marv. Después de que su familia lo dejara accidentalmente en sus vacaciones. Kevin se pone en esta posición después de que se porta mal antes de un viaje familiar de vacaciones a París y su madre lo hace dormir en el ático. Después de que los McAllisters van por error al aeropuerto sin él, se despierta en una casa vacía y asume que su deseo de no tener familia se ha hecho realidad. Estar solo en casa era divertido para Kevin, comerse una pizza para él solo, saltar en la cama de sus padres y hacer un desastre. Sin embargo, su emoción se acaba cuando se da cuenta de que dos estafadores planean robar la residencia McAllister en Nochebuena y que él solo debe proteger la casa. Kevin actúa rápidamente poniendo trampas explosivas improvisadas en su propia casa y así llevar a los ladrones ante la justicia. Y todo esto tuvo lugar en esa icónica casa o al menos así lo pareció. La película se filmó entre febrero y mayo de 1990 en lugares de Illinois como La Casa. El director excedió el límite de 10 millones de dólares impuestos a la película por Warner por lo que fue lanzada por 20th Century Fox. Home Alone recaudó la cantidad de 476.7 millones de dólares y mantuvo el récord de la comedia de acción con mayor recaudación hasta 2011. Incluso generó una exitosa franquicia cinematográfica a partir de la secuela en 1992 con Home Alone 2, perdido en Nueva York, que es la única entrega para la cual la mayor parte del elenco original regresó. Ahora echemos un vistazo a la famosa casa de Home Alone porque sí, esta casa es un lugar real, pero está ubicada en Winnetka, Illinois y no en Chicago como en la película. Winnetka es un pueblo de North Shore que se encuentra a 25 kilómetros al norte del centro de Chicago. Hughes también filmó otras de sus películas aquí como Breakfast Club, Ferris Bowler's Day Off, Sixteen Candles, Uncle Buck y más. Aparentemente los únicos interiores de la casa que se usaron para filmar la película fueron la escalera principal, el sótano, el ático y la mayor parte del primer piso. Mientras que todas las demás habitaciones de la casa se duplicaron en un set especial para permitirle más espacio al equipo y al staff. La casa del árbol en el patio trasero se construyó específicamente para la película y se desmanteló después de que terminó la filmación. Mientras que el parque donde Kevin huye de Marley fue filmado en Hobart Woods Park. En 2012 según los informes su nuevo propietario pagó más de 1.5 millones de dólares por la casa de Home Alone, que es una casa georgiana de ladrillo rojo con tres pisos ubicada muy cerca del lago Michigan. La casa es majestuosa y encantadora por decirlo menos. Ubicada en un lote de más de 2.140 metros cuadrados, la casa tiene más de 390 metros cuadrados en el interior. Fue construida en 1920, originalmente perteneció a John y Cynthia Avonshain y la pareja no la había tenido durante mucho tiempo cuando la producción se acercó a ellos para transformar su nuevo hogar en un set de filmación para Home Alone. El director Chris Columbus dijo más tarde que encontrar una residencia que se ajustara a su visión fue una tarea difícil y explicó, necesitábamos elegir una casa que funcionara para las acrobacias y también una casa que fuera visualmente atractiva y si esto tiene sentido, cálida y amenazante al mismo tiempo. Es el tipo de casa que si fueras un niño sería divertido estar solo en casa. Quería que se sintiera atemporal. Esta casa se ajustaba a los requisitos y más, con 5 recámaras y 3 baños y medio. Y aparentemente una suite principal de 4 habitaciones que se extiende por todo el ala oeste de la casa. Como recordarán por la película, cuando se entra en la casa una escalera legendaria da la bienvenida a los invitados. La clásica escena del bote de pintura tuvo lugar en estas escaleras y esta sin duda fue una de las mejores trampas de Kevin porque cuando Harry y Marv llegan a lo alto de la escalera el cable los hace volar. Actualmente las escaleras tienen un esquema de color diferente con un corredor de alfombra azul y una pintura clara donde solía estar el papel tapiz clásico. Otra característica que hizo que esta casa fuera perfecta para Home Alone fue la cantidad de rincones y lugares en los que Kevin pudo esconderse y colocar trampas para los ladrones. ¿Recuerdan el ático donde pasó la noche antes de que lo abandonaran? Al parecer es un dormitorio en el ático con dos grandes suites. La oficina en la casa era enorme, al menos en la película, por lo que no es de extrañar que los fanáticos se preguntaran en qué trabajaba exactamente el Sr. McAllister. En la película la cocina tenía mostradores de azulejos de color verde obscuro y taburetes para sentarse en la barra, así como papel tapiz como gran parte del resto de la casa. En realidad la cocina de la casa parece tener ahora electrodomésticos de acero inoxidable y gabinetes blancos. Pero por supuesto los tiempos han cambiado desde 1990 y también las tendencias, por lo que no es de extrañar que la casa se vea tan diferente ahora a pesar de que es súper reconocible por el exterior. Los dueños la redecoraron mucho antes de ponerla a la venta. Ahora la decoración es mucho más sobria y moderna, pero aún podemos notar lo espaciosa que es la casa. Es solo una estética diferente, muchas de las paredes son blancas o de un elegante tono gris, reemplazando el papel tapiz que adornaba la mayor parte de las habitaciones en los días de Home Alone. Una habitación cuenta con un piano en lugar de la decoración festiva de los McAllister en la película. Ah, y todavía hay una cama con docel en la suite principal de la casa. ¡Qué icónico! Desde el año pasado se dijo que se estaba preparando una nueva versión de Home Alone, pero esta vez gran parte de la película se filmó aquí en Canadá, específicamente en el área de Montreal, que es conocida por ser una pequeña ciudad fría y con mucha, mucha nieve, lo que crea un ambiente navideño perfecto para la película. Los productores no han revelado muchos detalles sobre los lugares de rodaje, pero sí sabemos que una casa en el popular suburbio de Longville, a unos 15 minutos del centro de Montreal, juega un papel importante en la nueva película. Supongo que tendremos que esperar para ver si es cierto. Y bueno, creo que después de ver la casa en donde se filmó Home Alone en Illinois, honestamente debo decir que es tan bonita o más bonita de lo que esperaba. Incluso con todos los cambios y actualizaciones, los fanáticos de Home Alone recordarán la residencia como la casa de los McAllisters. Llena de muebles rojos y verdes, encanto, carácter y decoraciones navideñas exageradas. Al menos sé que yo lo haré. Y la verdad es que esta casa sabemos que se ve increíble con nieve afuera y ahora sé por qué el director escogió este lugar. Díganme en la parte de los comentarios qué opinan ustedes de esta casa. ¿Cuál es su parte favorita? La mía es la icónica escalera y por supuesto la suite principal porque, como lo dije, son icónicas. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video navideño del día de hoy. Espero que les haya gustado, si fue así ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor al video. También síganos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal para estar más en contacto. Les mando muchos besos y saludos a todos y los mejores deseos en estas fiestas que sabemos que serán súper diferentes, pero aunque suene a chiste, lo importante es que tenemos salud amigos. Los quiero mucho, nos vemos en otro video y feliz navidad. Bye!